Voy a dedicar el primer párrafo al gobernador de mi provincia, que por el mes de julio aparecía en los medios muy preocupado por este proyecto, porque generaba inequidad entre la YPFSA, Chevron y otras empresas petroleras con las empresas provinciales de energía. Hemos escuchado a varios diputados hablar de esta desigualdad que se genera por el acarreo. No lo voy a repetir, pero nos preocupa que el gobernador, por arte de magia, perdiera la preocupación y firmara el acuerdo con los FEPI, empeorando aún más las condiciones de este proyecto. Por eso, legisladores provinciales y nacionales de la UCR, le vamos a recordar que en nuestra constitución, artículo 99, inciso 4, toda disposición y entrega de recursos provinciales a la Nación es una violación a la constitución provincial y no se lo vamos a dejar pasar. Ahora intentaré enmarcar el proyecto de Mendoza, el proyecto en Mendoza, en Argentina y en la constitución. Mendoza es un área petrolera no vieja, muy vieja. Por lo tanto, para poder extraer el petróleo, se realiza una recuperación secundaria o terciaria, es decir, se inyecta agua para que el petróleo suba. Por ende, se obtiene un petróleo con gran cantidad de agua. Esto hace que la producción en Mendoza sea mucho más cara, se necesitan plantas de tratamiento de agua, se requieren más productos químicos y la vida útil de las cañerías también disminuye. En esta área madura, el 60% de la producción le corresponde a YPFSA, la cual en un año de gestión ha hecho caer la producción un 8%. Ante esta realidad, extender la concesión a esta YPFSA o dejarlo en mano de la Secretaría de Energía, sin el debido análisis del plan de inversiones, con los resultados en la mano de esta caída, es firmar un contrato de pobreza para los mendocinos. Si ahora enmarcamos el proyecto en el país, observamos que esta medusa, que representa el peronismo, merenismo y kirchnerismo, ha destruido en 22 años de gestión, 80 años de política de Estado argentino en materia energética. Perdieron el autoabastecimiento, no tienen plan y para colmo le vendieron a los argentinos una ley de soberanía de hidrocarburos que lo único que hace es habernos entregado una S.A. Si lo miramos desde la Constitución Nacional, el proyecto es claramente anticonstitucional. Si nos paramos en la Constitución, artículo uno, tenemos una forma representativa republicana y federal de gobierno conforme establece la Constitución. Este mal llamado proyecto de hidrocarburos que estamos analizando no representa la forma federal de gobierno y por ende tampoco las autonomías provinciales, al igual que no respeta la consulta previa en temas ambientales y pueblos originales. Deberíamos mirar uno a uno los errores artículo por artículo, pero voy a pedir insertarlo, ya que voy a mencionar, debo hacerme cargo de algunas palabras dichas por un diputado provincial preopinante. Pero en una mirada rápida, el artículo 17 dice que el precio lo van a poner los privados, no el Estado Nacional, no las provincias. El artículo 23 supone que deberá dictarse una legislación ambiental, esto debería haber sido anterior. El artículo 26 genera una situación de posición dominante, o sea, como le gusta decir al gobierno, un monopolio. ¿Para quién? Varios han dicho para quién. Para ir cerrando, la verdad es que después de todas estas horas en las que intentamos hablar de este tema, muchas palabras parecen vacías, pero escuchar la poesía romántica del bello proyecto a un diputado del Frente para la Victoria de la Provincia resulta gracioso. ¿Será que le dimos duro en octubre? Por eso perdió la fortaleza, pero no voy a tolerar que diga que YPF representa el 50% del PBC de la provincia, porque no alcanza el 20%, pero igual nosotros queremos que el proyecto proteja a la provincia y no a los capitales privados. en definitiva, la verdad es que en este contexto de inseguridad jurídica, dólar controlado y alta inflación, por más que hayan cedido la autonomía, será imposible que consigan inversiones. Por eso vamos a votar en contra, porque no le vamos a firmar un contrato de pobreza para los mendocinos. Gracias, señora Presidenta. Gracias.